Oh, 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 oh Oh, 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 oh No se te punched, no se te enganchó Sin que sea para mí Porque sigo siendo así Hizo un torto enamorado Con su amor de apoyar Luego podrás verte Estás con él y no a mi lado Y contigo me sentí No hay de tanto la verdad Vivo en la melancolía A saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás Con tanta sinceridad Ni es cuestión de cobalir Lo que siento gritaría Yo siempre te amo Y eres tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni cansarte al mundo Créeme que será mejor Si yo no digo que te amo Porque te llevo el corazón Y te llevo el corazón Y te llevo el corazón Y te llevo el corazón Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo todo enamorado Su amor era creado Solo por verte ver Estás con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Y es que tengo el corazón Y es que tengo el corazón Equivochado Por verte de pasado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo todo enamorado Su amor era callado Solo por verte feliz Es con él y no a mi lado Me entrego Me encendí Lucas Díaz Lucas Díaz Ya, 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 ya